Hay que ver que bien que bailan los coros de Navalcarnero, ¿a que sí, Juncar? Es verdad, Rosita. ¿Quién me bailan los coros de dónde? De Navalcarnero. Bien, ha llegado el momento de hablar con nuestro primer concursante de la noche. 15 millones de euros en juego. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, me llamo Pedro. ¿Desde dónde nos llamas, Pedro? Desde Navalcarnero. ¡Uy! ¡Qué bien, Pedro! ¡Hay que ver, hay que ver, hay que ver, Pedro! ¡Qué suerte tienes! Porque la pregunta es esta. ¿De dónde son los coros que bailan tan bien? De... de... hay que ver qué preguntita, ¿eh? Dios mío, qué difícil. ¿Para una vez que hay línea? ¿Vienes de Navalcarnero? ¡Ilumíname! ¡Lo has dicho, Pedro! ¡Lo has dicho! ¡Ilumíname! ¡Ilumíname! ¡No, has dicho otra cosa! ¿Qué has dicho? Por si lo han dicho ahora, me acuerdo. ¡Qué imbécil eres, Pedro! ¡Pedorra! Bueno, bueno, Pedro, que haya paz. No ha ganado, pero está invitado a venir al concurso cuando quiera. Y si ustedes quieren venir, están invitadas también al pueblo. Porque hay que ver, hay que ver lo bien que bailan unos coros que hay aquí tradicionales en Navalcarnero. ¡Ahííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí